Al ser propietario de un auto Mercedes-Benz o Smart, disfruta de ciertas prestaciones integrales con Respaldo 365, un programa de beneficios en seguridad y lujo, el cual, además de las prestaciones comunes de asistencia en el camino, en caso de avería o falla de tu vehículo, te ofrece hospedaje, boletos de avión y alquiler de auto, entre otras. Nadie sabe más de lujo que Mercedes. Por eso, para hacer de cada viaje una experiencia única, Respaldo 365 cuenta con un servicio de Concierge especializado, ayudándote a planear tu viaje con reservaciones en hoteles premium, los mejores restaurantes, así como para espectáculos y eventos en México y el extranjero. Con Respaldo 365, además de los privilegios que Concierge te ofrece, ten la seguridad que todas las necesidades del camino serán bien atendidas. Mercedes-Benz. The best or nothing.